Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Marcelo Categuero, también parte del equipo aquí de Araucanías y Fronteras. Y siguiendo con el programa que teníamos establecido, les voy a hacer la presentación de, creo que lo que nos tiene más orgullosos a todo nuestro equipo, es la presentación de la página web que hemos diseñado. Esta es la página de inicio de nuestro portal web. Como dice ahí, es el portal del turismo macuche en Araucanías. El nombre del dominio es www.raucanías.cl. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco cuáles son los links que tiene asociados nuestra página. Primero que todo, es importante presentar quién somos. Aquí muestro un poco una reseña de qué es ACF, cuáles son el equipo de trabajo y cuáles son los objetivos que busca un poco el diseño de esta página web. Que el objetivo principal es un poco disminuir la leche competitiva de los grandes empresarios que existen en la región, con los pequeños empresarios que quizás no tienen un poco los recursos como para difundir su entendimiento en una página web. También tenemos un link asociado que son las rutas turísticas que hemos conocido durante todos nuestros viajes por la región. Primero está la ruta de la Navapuche, cuenteche de Chorchor. Hicimos un recorrido ahí bastante interesante con gente de las municipalidades de Chorchor y también gente de aquí de la Bufo, de IMA, que nos ayudaron bastante en conocer estos lugares. Si lo ponemos ahí en ver más, se detalla todo lo que implica esta ruta. Un paseo primero porque se empieza por la municipalidad y después se sigue por todos los demás centros o entendimientos turísticos macuche. Todo relacionado con lo que es la cultura macuche. Luego tenemos los documentos asociados a nuestro proyecto, que también creo que es importante tenerlo ahí porque tenemos lo que lo limado es el manual del entendimiento, que también es un producto que nosotros hicimos, un producto que teníamos que realizar para la ejecución de este proyecto, que trata especialmente sobre cómo legalizar los aspectos legales para formalizar un entendimiento macuche, que quizá aquí es la gran falencia de toda la región, que es súper difícil un poco legalizar estos entendimientos que tienen problemas con la solución sanitaria, por ejemplo, y distintas cosas que son complicadas. Entonces ese manual detalla todo lo que implica formalizar un entendimiento macuche. También tenemos un link de la Bufo y Media, donde nosotros subimos todos nuestros registros audiovisuales que registramos durante todas las salidas que hicimos a terrenos. Aquí se presenta una galería de imágenes, casi similar a lo que es el iPod, donde se muestran todas las imágenes que nosotros podemos recopilar. Uno ingresa ahí y se muestra todo el álbum de cada zona o sector que nosotros visitamos. Siguiendo están los ciclos de interés, que obviamente, como todos sabemos, hoy en día está todo, todo el mundo está bastante globalizado, porque es importante tener un poco, hacerse, hacer énfasis en las redes sociales. Entonces, los ciclos de interés nosotros hemos, hemos puesto ahí los links que nosotros tenemos en Twitter, porque tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos una página de Facebook también que nos sigue, tenemos un canal de YouTube, donde subimos todos nuestros videos, tenemos un blog también, que con eso empezamos, como no teníamos un poco el diseño de la página web, empezamos primero con las redes sociales. Tener un blog, un Facebook, que es como lo principal para un poco empezar a difundir estos emprendimientos que habíamos visitado. También tenemos un contador de visitas, que aquí nos muestra más o menos cuántas visitas han tenido hasta ahora, por ahora son 65, como que todavía no hemos presentado, que esta es la distancia. Tenemos 65 visitas chilenas y uno de cada país. En total son, los que han visto, son 844 visitas. Y creo que ahora les voy a presentar un poco lo que, donde quedan asomados todas las visitas que nosotros hemos organizado, que es el buscador, que como decía Ese anteriormente, me parece mucho que es pionero, porque muy pocas páginas web tienen un buscador específico de emprendimiento de la zona. Ahí se muestra un poco la zona geográfica de nuestra región, que está dividida claro por los cinco sectores. Zona Navajura, Zona Costera, Arapenía Valle, Arapenantina y Zona Bacuta. Entonces aquí lo que hace el visitante de nuestra página web es hacer clic en la zona que quiere visitar, por ejemplo Arapenía. Y lo que se muestra son todos los emprendimientos asociados a esa zona, en específico. Entonces ahí aparece todo lo que es la comuna de Timuco, la comuna de Villarrica, o sea, digo, de Piscuete, de Freire. Entonces, por ejemplo, haga un clic en un emprendimiento específico. El primero, el coturismo del tres. Entonces, el visitante va a decir, va a ir a la pantalla y quiero que va a aparecer toda la información que nosotros recomendamos. La información creo que es necesaria para cualquier turista que quiera visitar algún emprendimiento. Por ejemplo, está el nombre, los teléfonos de contacto y la ubicación. También tenemos asociado una presentación de imágenes y una presentación de video. Y finalmente, creo que lo más importante, como también esto va a salir al mundo, es tener una vista satelital o un mapa de una idea específicamente, el entrenamiento. Entonces, si el turista no se va a perder, como dijo Alexis, aquí la señalítica en la región es muy difícil. Entonces, con coordenadas nosotros asociamos un poco lo que era boogie map, con las coordenadas específicas para que el turista no se va a perder. Y así podemos ir seleccionando por las componentes de la geográfica también. Por ejemplo, ahí tenemos el museo de Marcoso, que está en la comuna de Torchor. Un lugar bastante hermoso que está así. Y también, a partir de visitarlo cuando uno va a esa comuna. Y también está asociado la ubicación geográfica. Y también, aparte de ese filtro que nosotros teníamos, por zonas geográficas, tenemos también otro filtro que es por comunas. Por comunas. Entonces, por ejemplo, nosotros seleccionamos la comuna de Nueva Ferial. Y vemos, también hay que seleccionar una zona. Ahora también le ponemos a buscar. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Todas las funciones que aparecen asociadas a esa búsqueda. Por ejemplo, vamos donde la señora 13, que aquí está presente. Y le agradezco también a la física que tiene de venir de Nueva Ferial. Y ahí vemos un poco el detalle de su emprendimiento. Obviamente, ahí aparecen todos los servicios que ella ofrece, los números de contacto para poder visitarlo. Y también, una muestra de imágenes y un video que nosotros grabamos en su casa, en su hogar. Ahí nos muestra a sus caballos para dejar temblar y hermosos que tienen. Y finalmente, tenemos el contacto. Y como nosotros administramos la base de datos, las personas que quieran subir su oferta a internet, solamente es necesario que se contacten con nosotros. Nos digan los contactos, o sea, la información básica como para poder visitarlo. Y nosotros subimos su información a la página web. Y así un poco difundir y disminuir un poco la brecha que diría ya entre los grandes empresarios y pequeños empresarios del pueblo.